Mucha atención que hace pocos minutos una avioneta que transportaba al equipo de béisbol de Antioquia que venía de participar en los Juegos Nacionales se vino a tierra en Acandín, norte del Chocó. La información que tenemos disponible es muy fragmentaria, veamos. La aeronáutica civil se confirmó el accidente de esta aeronave Cessna 402 con matrícula HK4981G que cubría la ruta Medellín-Acandín. La aeronave despegó de la capital antioqueña a las 9.39 de la mañana y se reportó la emergencia a las 10.01 de la mañana de hoy. La capacidad de la aeronave es de seis personas. Desde Medellín se confirmó el listado de los pasajeros, integrado por Abelardo Paz Agudelo, Cristian Camilo Palacios Mosquera, Jordan Galvez Ortiz, Larry Aguilar Rengifo, Alejandro Vega Osorio, Carlos Arturo Vega Banda, Pablo Abreu Calderón y Pedro Manuel Hernández Luna, todos ellos integrantes de la selección de béisbol del departamento de Antioquia. A última hora se confirma que la única persona fallecida es el piloto de la aeronave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!